¿Qué tal boys? Buenas días, buenas tardes, buenas noches, sea la hora en la que me estén viendo, no sé la verdad, jojojo Actúas en forma extraña óptimamente Pero el día de hoy voy a tenerles un vídeo más de Dragon Ball Z en español latino ¡GRAGON TAAA! Pero esta vez no es del Budokal, del BUDOKAITENKAICHI 4, ya saben Esa famoso... Esa famoso, BUDOKAITENKAICHI 4 Miren ese niño es mongolito Ese famoso mod del BUDOKAITENKAICHI 3 que hoy en día ya está en la beta 10 Si bien esta beta ya salió hace un par de meses atrás, pues yo ya saben que siempre me acaso un poco con las actualizaciones Pero el día de hoy lo más destacable es Algunos personajes que han cambiado sus ataques especiales Y el modo historia de la pelea final entre Goku y Freezer contra Jiren La cual incluye el ataque especial Que ya todos conocemos Que dicen que Goku y Freezer les enfrenta a Jiren Y bueno, con el que dan al final del torneo, del poder o el torneo de la fuerza Ese ataque especial ya está incluido en este juego Así que vengo a mostrarles esa pelea Que creo que es la única novedad en cuestión del modo historia de esta beta Así que nada Perdónenme si me atrasé un poco con esto Pero tenía varios proyectos de otras letras latinas O sea, latinas ¡Eres un grandísimo estúpido! En español latino de otros juegos Así que nada, vamos allá ¡Activar Turbo! ¡Tonto de youtubers! Ok, pero vamos allá Vale, seguimos Después de todo tiempo Eh... Salga Super Así que nada Había una pelea en especial que estaba en japonés, que era la de Goku contra Caulifla, esta de acá, creo que en esta beta 10 ya está en Latino, así que vamos a darle con todo, ya después sale la pelea final de Goku Frisal contra Jiren, a ver que nos dice acá, salga super la supervivencia del más fuerte, el torneo del poder da inicio, y el universo 7 es el blanco de los enemigos más poderosos de la plataforma, lo siento, Para sobrevivir deberán trabajar en equipo y lidiar con los adversarios más fuertes de otros universos, podrán Goku y sus amigos vencer, las guerreras del universo 6 desean ponerse a prueba, Caulifla se entusiasma con el jugar de Goku, Califa Que me habrá querido decir ¿Cuál es qué? Este es el Super Saiyajin, fase 2 Bien Este era mi objetivo A Caracas no Goku le estén enseñando a Caulifla como transformarse en Sashashin ¿Es lo que se siente en la espalda? ¿El hormigueo? Bueno, es una forma de explicarlo Vamos con todo Goku, Saiyajin 2 contra Caulifla Tranquilo Bills No sea así, señor Bills, lo interesante apenas empezó Toma No Bien, vamos No sé cómo me gusta Por más que lo golpea en el pecho y después pum, para abajo No, vamos Epa, con estilo, esquivando Ah, mira Le han cambiado el ataque ¿Qué habla? ¿Se hay intris? Que buena Lo han hecho igual Lo han hecho igual al Fighters Este ataque lo han hecho igual al Fighters Al Special de Goku de Fighters Que buena Un ataque nuevo en esta Fighters O sea, aparte de los nuevos que hay Un ataque más nuevo Por así decirlo Bien Lo mismo digo Esto es una de las cosas que no me gusta de Super En Z costaba mucho transformarse en Saiyajin Y acá Y acá en Super lo hacen al toque Ahorita está Ahorita Caulifla está tratando de transformarse en el 2 Y Goku le dice de que Si sigue así Puede transformarse en el 3 en esta misma pelea En esta pelea O sea, es como que Apenas se transforma en 2 Ya puede transformarse en 3 En esta misma pelea O sea No Pero bueno En fin Es lo que hay Incongruencias de Super Cosas que no me gustan Pero nada Igual lo disfruté Igual lo disfruté No, no No es que odio Super Pero son esas cosas que Z te deja Y Super las cambia Pues si wey No mames Tranquilo, tranquilo Caroto La voz de Hinata, ¿no? Igualita A menos que sea la misma que hace la voz de Hinata Creo que es No sé ¡Vamos! Antes me costaba mucho ganar Estos choques de acometidas dragón Creo que se llama O incluso los choques de poderes Pero ahora ya no Creo que le dejaron la dificultad De los choques O qué No sé Pero Antes siempre perdía Ahora Ahora no Aquí es de Uy Vale Vale Hinata Aquí es de Tiena Oye No interrumpas Vete a sorbar a otro lado Niña Niña Lo siento mucho Oh Oye 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 Qué tierno Toma Esta Esa 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 Acá van a ver por qué. Es que voy en la primera, pero la segunda no. Uy, lag, lag, ahí ya. Me está asustando. Tranquila, gimnata. No, tinaja. Vale, tranqui. Vale, tranqui. Vale, tranqui. Vale, tranqui. Chucky es asombroso. Esta... Por fin lo conseguiste. Es increíble que... La brolla. La trolla también. Broly el super. Eso fue estupendo. ¿Llevaste tu poder al máximo? No. No me voy a decir. Son... Goku. Es como Broly, ¿no? Cuando Broly decía Kakaroto, Kakaroto. No te confíes, Kakaroto. Ahora se dice Son Goku, Son Goku. El super Saiyajin legendario. Son... Goku. Son... Goku. Son... Te aliquilar. Tranquila, todo gita. Vamos. Uy. Toma. Toma. Esta vez voy a aumentar mi Chi Mi Chi, no sé en donde decían Chi, creo que era una parodia ¡Vamos! ¡Ataque aquel! No sé en donde escuchaba Chi, mi Chi Creo que Serain Blue también tiene nuevos ataques, creo, o no sabría decirle Lo comprobaré, supongo, si es que no sé ¿No le daje nada? ¿Cómo no le daje nada, me kamehameha y me golpeé si les bajan vida? El mundo... a veces da señales de haberse vuelto loco Bueno, en fin... Incongruencias y superequilibrios Mejor Kamehameha Kaioken, que bueno Kamehameha Kaioken de Goku medio No Vamos ¿Ves? Nuevo ataque Que bueno, que bonito Ya van dos nuevos ataques que vamos viendo Es bellísimo Ah, ese es el de Fighter de Goku Blue también ¡Oye, Ken! Necesito que te tranquilices ¿Me escuchas? ¡Oye, Ken! No me voy a ver si me hubiera perdido El deρώ De hecho que después se saque el puño dentro de Kamehameha H Khanhameha Hubiera sido mejor Pero vaya mucho, pero vaya mucho ya Va, el hardware te sería Es un especial muy largo sería Pero está lleno Llegó Jiren Y con un ataque Y ahí, ya está Jiren, un segundo Goku se enamora mucho Se transforma y todo Jiren llega, un ataque Ni siquiera creo que sea especial, o sí, no me acuerdo Pero igual, un ataque y ya está Todo para que termine en un par de frases, primero resuelto Jiren, es Jiren Es una respuesta válida, la verdad Pero en fin, hasta aquí terminamos esta nueva pelea Bueno, la nueva no, pero la nueva sigue en cuestión De audio latino, de la beta 10 La siguiente ya será la pelea final de Goku Y Freezer contra Jiren, en esta beta 10 Así que nada, no sé si se hicieron cuenta Pero ahora el juego me va más fluido, antes no, en otros videos Si lo verán, me era peor Porque formate mi PC Formate mi PC y era esa mejor Así que, nada, probablemente saque nuevos gameplays Con mi amigo, que siempre juego este juego Y era mejor, así que Nos vemos en el siguiente video de Burkate Enkaichi 4 O en los siguientes videos Si es que ustedes ven mis videos Gracias gente Lo logré Ya terminé ¡Bravo! ¡Muchas felicidades señor! ¡Gracias! ¡Adiós!